Estamos aquí para Telenor con nuestro amigo Mark B. La gente de Telenor, la gente del Cibao, que lo que. Mark B, veo, dijiste que venía con una etapa nueva y viniste de una forma arrolladora, casi un millón en streaming, en Spotify con la canción del Nene. Así es hermano, yo le dije que venía fuerte, que veníamos con un tema que a todo el mundo le iba a encantar, un video de alta calidad y gracias a todo el mundo por el apoyo, de verdad que sí. Tú vas a seguir, tú no te rindes, tú sigue con tu línea de volverte internacional a través de la música limpia. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. Hay que seguir haciendo buena música, hay que educar al público. Eso es lo más importante, educar al público. Yo quiero que tú me digas aquí, a ver, inclusiva. Yo sé que Santiago no te va a dejar. Pero quiero que tú digas inclusiva, ese tema con lírico y un internacional. Todo el mundo quiere saber quién es el internacional. Le diré, ¿sabe cuándo le voy a decir el día? El día 26 de agosto, pendiente ese día. Vamos a decir quién es el artista. Ese día van a saber cuál es el artista. Ese día van a saber cuál es el artista. Eboricua. Eboricua. Eboricua intencional. No, no es viejo, es nuevo. Ejee. 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 Internacional boricua. Marvin, yo sé que tu público es diferente al de discoteca, pero como artistas has tocado en sitios de discoteca. ¿Crees que el negocio musical va a bajar un poco luego de lo que ha cerrado todas esas discotecas? Bueno, como tú sabrás, yo no cantaba, yo tengo mucho que no canto en discoteca, a mí no me afecta tanto porque, sabes, siempre hemos tocado fiestas privadas, muchas fiestas patronales, y creo que no va a bajar, creo que ahora va a haber más puertas abiertas para más artistas ahora tocar en esas fiestas patronales, en bodas, o sea, que te digo, en esas fiestas de la discoteca estaban manteniendo muchos artistas, espero que ahora se pongan la pila para tocar en un público más masivo. ¿Tú le aconsejas a esos artistas que solo me vienen de discotecas que dependan un poquito más del streaming? Porque Vicky Alofo que dijo, como que hay artistas que dependen mucho del streaming sin necesidad de discoteca. Por eso es que bueno tener los ojos abiertos en la música, saber dónde están tus huevos puestos, si en Spotify, si en la fiesta privada, si en los patronales, si con los DJs, hay que poner los huevos en todos lados porque no lo saben, la música tiene altas y bajas. Marvy, felicidades, de verdad, como siempre nos da, esperen a Marvy en la feria mayorista que va para San Francisco de Macorís. Vamos para allá, lo que usted diga en Telenola, igual estoy yo. Gracias Marvy, de verdad, parándose. Estamos aquí con Moza, la Opara de este lado, hermano, ¿cómo te sientes? Tranquilo, tranquilo, acabadito de bajar de tarima aquí, chilling, me gustó el corito que me hicieron la gente, se sintieron bien con lo que yo le hice, todo bien. Tú eres el artista que está, como digamos aquí los dominicanos, más frío con los premios internacionales. No, yo lo que me hice manejar, ¿entiendes? Y la gente me quiere, no es que estamos fríos con los premios, estamos fríos con lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Moza, los temas tuyos que vienen nuevos, has tirado varios temas, hay un tema que te han hecho bullying con el pollito, ¿qué pasa con el pollito? No, pero ellos pueden hacer lo que quieran. ¿De qué ustedes, cuándo sale? ¿Cuándo sale el pollito? El pollito es un tema chelcha, o sea, una chelcha que yo hice con Nítido en el Nintendo. ¿Cuándo sale? No, eso no tiene fecha, yo estaba en la peluquería y encontré eso y yo, wey. O sea, ¿no es un tema principal? No, no, no es un tema principal, ahora mismo estamos trabajando calma, saldrá otro tema que se llama Te Voy a Mal, luego vengo con Nicky Young, Ozuna y Shampoli Kazoo. Moza, sabemos que tu público es más fiesta privada, más, ¿sabes? Otro tipo de público, no es tan discoteca. Pero para ti como artista urbano, ¿qué crees que va a pasar después de lo que pasó en la capital, que muchas discotecas cerraron? ¿Va a bajar un poquito la venta para los urbanos? ¿Será igual? Bueno, no es que yo no soy un artista de discoteca, simplemente yo me doy mi respeto porque en la mayoría de la discoteca no pagan lo que tú cobras, cuando yo toco en discoteca me pagan lo que yo cobro, ¿me entiendes? Pero eso de eso no es mi problema, o sea, yo siempre toco muchas fiestas privadas. ¿Y no es tu público? Es mi público, pero no es mi problema. O sea, si cierran toda la discoteca, yo estoy normal. Gracias, Mozart, y más a las personas. Yo creo que tú me das un mensaje a la gente en las redes sociales, que joden tanto, dice mi mamá, que critican tanto y chismean tanto. No, no, es que su vida es de ellos. O sea, hay que respetarles eso. Les regalo un like. Gracias, Mozart.